30.000 alumnos estudiarán FP durante este curso, una formación profesional que tiene varias asignaturas pendientes. La primera, lograr la excelencia entre sus alumnos. De esta manera se podrá llevar a cabo la internacionalización de las empresas de una forma efectiva, lo que conllevará riqueza para el país, vital en el contexto de crisis económica actual. Otra de las asignaturas pendientes de los centros de formación vasca es el inglés. El desarrollo de los estudios en este idioma es fundamental también para la competitividad en el mercado laboral. La consejera de Educación ha anunciado que se va a fomentar también la formación tanto del alumnado como del profesorado en las empresas, así como facilitar la participación del personal profesional cualificado del sistema productivo en funciones docentes.